Izquierda, derecha, talón, punta talón, derecha, izquierda, talón, punta talón, izquierda, derecha, talón, punta talón, derecha, izquierda, talón, punta talón. Izquierda, derecha, calón, punto el talón ¿Sí? Ta, ta, ta Un, dos, uno, tres Un, dos Calón, 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 punto el talón Calón, 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 punto el talón Izquierda, derecha, ta, ta, ta Derecha, izquierda, ta, ta, ta Vamos a la música Es mucho más fácil Es también más rápido Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!